Bien, está con nosotros en estudios en un día especialmente importante porque el tema de la violencia contra la mujer se viene, digamos, hablando y fomentando a través de diferentes campañas el combate contra esta lacra. Digo, está con nosotros en estudios la ministra de la mujer, la señora Ana Jara. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Anita, y por tu intermedio. Un saludo afectuoso a todo el Perú. Hoy, 14 de febrero, Día de la Amistad y del Amor. ¿Usted ha participado en esta campaña un billón de pie? Sí, desde un inicio. Cuando se me plantea la oportunidad de integrarnos como ministerio, como sector que lucha contra todo tipo de discriminación y de violencia, a esta campaña realizarse el 14 de febrero, aceptamos, por supuesto, con mucho entusiasmo. Hemos apoyado en todo aquello que se ha pedido la intervención del sector, en articular junto con Jason Day, que es el activista en el Perú, de esta campaña que es internacional. Así que hoy día, en la noche, vamos a sumarnos bailando como una especie de protesta frente a los hechos de violencia que en el Perú, lamentablemente, todavía las cifras nos indican que sigue en aumento. Es muy alta. Las cifras son altísimas. Por ejemplo, tengo aquí, para darles una idea nada más, cada hora cuatro mujeres denuncian agresión doméstica. 20% de mujeres asesinadas por su pareja denunció previamente el maltrato físico y psicológico. Cada 100, 12 minutos, una mujer es víctima de violación. Solo cuatro de cada diez llega a denunciar, etc. Esta realidad es que usted se ha comprometido desde el comienzo. Así que, concretamente, por ejemplo, en los temas de los centros de emergencia mujer, que yo creo que es lo primerito que una mujer que no tiene recursos puede tener a la mano. ¿Cómo hemos avanzado? Hemos avanzado mucho porque la voluntad política de este gobierno, del presidente Ollantumala, es erradicar la violencia contra la mujer. Tenemos 175 centros de emergencia mujer que son locales donde se prestan servicios integrales a las víctimas de violencia. Son 194 provincias en todo el Perú y nosotros ya tenemos una cobertura que se aproxima al 80% en la cobertura de estos servicios gratuitos. Nosotros apuntamos, Anita, en este año 2013 a tener 25 nuevos centros de emergencia mujer, con lo cual estaríamos cercanos a cubrir un centro de emergencia mujer por provincia, sobre todo en la parte altoandina y de la selva donde se registra el mayor número de violencia de género, y simultáneamente hacer una labor de prevención. Porque un poco que se tiene la idea que los CEMS es solamente para prestar el soporte jurídico y psicológico y una asistencia social a la víctima de violencia, pero no es así. Dentro de los CEMS tenemos funcionarios, promotores, que articulan con las autoridades locales en hacer una campaña preventiva casa por casa sobre la promoción y defensa de los derechos de la mujer, pero también concientizar a las familias, por eso que la campaña se hace casa por casa, Anita, en provincia, a las familias de la tolerancia que debe haber en la igualdad de trato entre los hijos y las hijas en el hogar, porque la educación debe partir desde la cuna. Nuestros televidentes participan. Roberto Vargas, pregúntale por favor sobre las casas refugio y cómo se ha implementado la ley. Sí, bueno, las casas refugio son de competencia municipal y regional. Nosotros, al término del ejercicio anual 2012, transferimos una partida presupuestal para que determinados gobiernos regionales construyan casas refugio, porque nuestra rectoría es precisamente hacer que estas casas refugio se incorporen dentro de los planes de lucha contra la violencia de la mujer en las regiones y en las municipalidades. Nosotros fortalecemos las capacidades del personal que debe trabajar en las casas refugio, pero es de competencia municipal la implementación de los mismos. Por eso es que no camina con la misma diligencia la implementación de los CEMS, de las casas refugio, porque hemos perdido competencia en este extremo. Pero los alcaldes ahora están mucho más comprometidos en esta lucha frontal contra la violencia de género y estimamos que en este 2013, con el apoyo también de la actividad privada, podamos implementar por lo menos una casa refugio por región. Por lo menos, esa es la voluntad política y estimo que hay regiones que reciben un presupuesto que les permite tener estos gastos accesorios a los proyectos de inversión, como las regiones que reciben el cano minero directamente. Con ellos, precisamente, estamos haciendo una alianza estratégica en este sentido. O sea, nuestras televidentes que nos escuchan ahorita y que dicen en mi zona, en mi región, que es pobre, no tengo una casa refugio, pueden juntarse y pedirle al alcalde llevarlo de aquí para que gestione una casa refugio. Por supuesto. Además, como tú lo has dicho, es un tema de gestión. Muchas veces el presupuesto que ellos reciben es un presupuesto muy austero para obras de inversión. Una casa refugio es una obra de inversión. Pero si hablamos de un tema de gestión con los alcaldes, nosotros podemos capacitar a su personal en temas de violencia de género y de trato especializado hacia las víctimas. Y ellos, ¿qué municipalidad no dispone de un terreno para construir una casa refugio? La alimentación la podemos articular con los programas sociales, como por ejemplo los que maneja el Ministerio de Inclusión Social. O sea, es un tema de gestión y de articulación de acciones. Ahora, otra pregunta del público en este momento es, ¿qué hacemos, qué se ha hecho en concreto para que la justicia actúe más rápidamente en temas de violaciones, las sanciones, las penas? Bueno, acá nosotros hacemos un trabajo en cuerda separada. El principio es, como principio básico, sensibilizar a la población de la no tolerancia social frente a los temas de violencia de género, incluyendo los operadores del derecho. Y por el otro lado de esta vía, en doble sentido, está la capacitación de los operadores del derecho en cuanto a la aplicación drástica sin que les tiemble la mano frente a los hechos de violencia que se denuncian en su sede. Pero hemos visto inacción, letargo, indiferencia muchas veces, hasta prevaricato en algunos magistrados, no todos, porque en el Perú los tenemos magistrados probos y honestos, donde no han aplicado la severidad ni la ley que ya dije, como por ejemplo la ley del feminicidio, y ahí nos hemos ido en queja ante el órgano de control de la magistratura, y ellos a su vez han emitido sanción frente a estos magistrados. Nosotros lamentamos tener que llegar a esas acciones, pero si no hacemos una profilaxis, también dentro de los operadores del derecho, de que deben recapacitar y tener la reacción que la ciudadanía espera en una oportuna aplicación de justicia, entonces nos haríamos cómplice de este letargo del poder judicial. Entonces, los capacitamos, sensibilizamos a la comunidad a través de campañas donde la prensa es un aliento estratégico de nosotros, pero si no está a la altura de las circunstancias un operador del derecho, formulamos queja en la entidad que corresponde, que es la OCMA, dentro del Poder Judicial, y el órgano de control interno dentro del Ministerio Público. Ahora, los casos son un montón. ¿No ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente del Poder Judicial para poder también tener así como una articulación con los programas sociales, de pronto también una articulación con la justicia? Precisamente en Italia de ayer tuve una reunión personal con el doctor Enrique Mendoza, que es el nuevo presidente del Poder Judicial, fui acompañada de la directora del Programa Nacional de Violencia y le hice saber nuestra preocupación como sector. Él me ha pedido que le dé expresamente los nombres de los magistrados donde no se esté aplicando una correcta justicia o una oportuna justicia para ellos proceder a la investigación y a la sanción. Y por otro lado, hemos acordado hacer un convenio con el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, para hacer lo que ya estamos haciendo con los fiscales, que son cursos de capacitación a los magistrados en la aplicación de la normatividad vigente en materia de violencia de género. Cursos de obligatorio seguimiento para aspirar a la magistratura o para ascender dentro del escalafón de la magistratura, de manera que sea un incentivo también para un juez en seguir estos cursos que de manera simultánea se deben dar en los distritos judiciales del país. El presidente ha aceptado nuestra propuesta y a mí me ha encantado el que él nos diga a nosotros de que quiere saber los nombres de estos magistrados para proceder a las acciones que he hecho referencia. Eso implica un compromiso por parte de un poder que es autónomo del Estado, que nos da el equilibrio de un Estado de Derecho, pero que sin duda al momento de erradicar el tema de violencia de género va a jugar un papel preponderante. Ahora, ministra, a ver, yo cada vez que vemos más el tema, los periodistas nos damos cuenta que usted tiene una labor titánica, pero titánica, porque el tema de la violencia y el machismo está metido en la piel de los peruanos. En el chip. En el chip, hay un chip, esa es la palabra exacta. En la mente. Usted, a la hora que hay consejo de ministros, tiene dificultad, es una curiosidad personal, ¿tiene dificultad para decirle al presidente, al ministro de Economía, que eso es tan importante como la economía? Ah, no, por supuesto. Y acá yo tengo que resaltar el compromiso que tiene no solamente el presidente Ollantumala, Ollantumala, lo cual es público y notorio, él fortalece las actividades del sector como Ministerio de la Mujer en su lucha frontal contra la violencia de género y la erradicación de todo tipo de discriminación, pero también el MEF, es decir, el ministro de Economía y Finanzas, nos ha fortalecido aumentándonos en el proyecto de ley que mandamos al Congreso de la República, que ahora ya está vigente como una ley, nuestro presupuesto para el programa de violencia de género. Hemos aumentado significativamente el presupuesto para tener más centros de emergencia mujer, para hacer campañas preventivas, y además para que se incluya el enfoque de género, es decir, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a nivel de los ministerios. Es decir, que cada ministerio, dentro de un plazo y una meta que el Ministerio de la Mujer, como ente rector, les va a plantear, nos diga en qué manera han hecho efectivas estas políticas de igualdad de género en cada sector, con un incentivo que el Ministerio de Economía y Finanzas va a plantear a cada cartera, de manera de que todos se sientan motivados en tener este enfoque de transversalización de género, no sólo ya a nivel de gobierno central, sino de gobiernos regionales y municipales. Ahí, en el Ministro de Economía, en el Ministro del Interior, en el Ministro de Relaciones Exteriores, tengo aliados estratégicos. Y déjame decirte, que eso sería un dato curioso para la ciudadanía, que en el Consejo de Ministros yo diría que existe matriarcado, porque la participación activa de las mujeres en el debate, en la opinión, en los aportes que se dan a los acuerdos del Ejecutivo, es preponderantemente de las mujeres. Ah, las mujeres se paran en el Consejo de Ministros, las ministras son solidarias con el tema. No solamente en el tema de género, cuando hay que expresar nuestra opinión en otros temas que son transversales, que son multidisciplinarios, como otras carteras, nosotras tomamos el liderazgo en las sesiones y aportamos. No hay una sola ministra que no se las juegue en un Consejo de Ministros por un tema que cree y hace suyo, y eso es bueno, que haya una deliberación dentro de un Poder del Estado. ¿Y la Primera Dama se interesa por estos temas? Dentro de lo que es su competencia en poblaciones vulnerables, cuando tenemos acciones donde hay que fortalecer las políticas públicas, nosotros como Ministerio la convocamos como una lideresa activista. Se preocupa, por ejemplo, en el tema de desnutrición infantil, entiendo ahí que ella acompaña en algunas actividades a la ministra de Inclusión Social, en el tema de violencia de género nos acompaña a nosotros en algunas inauguraciones de los CEMS, y también para el tratamiento que hay, por ejemplo, en las buenas prácticas de crianza entre niños, niñas y adolescentes. Es una activista de las políticas públicas de este gobierno. Sí se interesa, pero ella... Sí se interesa, pero ella... Sí se interesa, pero ella...